En el oído le murmullo, eso es mío, no es tuyo Si rígate vida, bandida dentro tuyo, yo me escabullo Si tu gato quiere guerra, le van a dar más que mucho Porque eso es mío, no es tuyo 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 Diablo mami, te culazo, por eso tú no haces caso Vamos a romper el frío cuando te de con el mazo Ven para ti, envíte un vaso y después nos fumamos un fazo Que tu hermanito no rompe por el pico me lo paso Pepe, perrea, concho tu mare Sácala a bailar, dile al DJ que no pare Pepe, perrea, concho tu mare Sácala a bailar, dile al DJ que no pare Sácala a bailar, no se los y no seas tímido Que andamos bacano con la paca, andamos nitido Al que se ponga bruto, tú sabes que yo lo aniquilo Pero de vez en cuando va a sacarte todo el líquido Porque eso es mío, no es tuyo 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 Esa es la osita un pa' el pija No compro con loro que tiran la mala A todos voladores pronto le salen ala Llevo al party y me gritan no se detonarla Equivando efectivos policiales como diversala Es que yo no soy la máquina, yo soy el maquinón Fumando y escuchando el pitolón Siendo pa' las grandes, bien los puestos, está cabrón Con una gotica culona, ya salí campeón Ahora que estoy al ron con un par de cientos en la presión del maquinón Fumando y escuchando el pitolón Siendo pa' las grandes, bien los puestos, está cabrón Con una gotica culona, ya salí campeón Ahora que estoy al ron con un par de cientos en la presión Porque eso es mío, no es tuyo 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 Los turres entonando parecen que caminan Por la pista como bailan y vacilan Parece que sus ojos unen que los inspiran Mira como agitan una vuelta, media vuelta y giran Como los coches giran Como la carra gira Con miñeride gira Los tambores giran No me nombran, no me miran y me tiran DJ El Tibero Hedda Rompiendo el party otra vez A usar de DJ